Incendiarias preguntas del juez Abarraves que acorralan a Begoña Gómez. A ver si no lo ponen en mi pantalla. Tenemos las preguntas, precisamente, y una de las preguntas que le hicieron es, dice, ¿por qué aceptó que Begoña Gómez, en calidad de codirectora de máster de la Complutense, en captación de fondos, recomendara a Red.es por carta de contratación de una de sus empresas, la UTE que representaba? ¿Y qué dijo ahí Abarraves? ¿Por qué Abarraves acepta las cartas de recomendación de Begoña Gómez cuando se presenta a un concurso público cuya adjudicación depende del marido de Begoña Gómez? Hoy ha dicho el presidente Sánchez que la Moncloa es la casa de todos. También es la casa de Abarraves. Pero Abarraves no se acuerda. Hay que refrescar en la memoria, en el interrogatorio, incluso con llamadas de atención del magistrado, por divagaciones continuas en la declaración. ¿Cómo empieza la declaración de Abarraves? Bueno, Abarraves empieza diciendo que está muy malo, y que toma muchas cosas, y entonces él no se acuerda. Eso para las preguntas decisivas de las acusaciones populares o incluso del juez. Pero luego se acuerda de detalles tan importantes como que Javier Hidalgo tiene un despacho que tiene un avión dentro del despacho. De eso sí que se acuerda. ¿Un avión de verdad dentro del despacho? Tal cual lo ha dicho. Ha dicho que él ha estado en el despacho. Es que nos hemos quedado que ha habido momentos que yo no sabía si estaba en una obra de teatro. O, bueno, tengo mi opinión al respecto de lo que ha pasado hoy. Total, que al final nos hemos quedado así, y bueno, este hombre se está acordando de detalles menores, en cuestiones menores, y de cuestiones que tienes que acordar. Modo de ejemplo, después del confinamiento por el COVID y tal, todo el mundo tiene un punto de referimiento, ¿no? Es decir, marzo del 2020, después del confinamiento julio del 2020, etc. Y el juez se lo ha hecho, se lo ha preguntado. Oiga, usted, céntrese. Si el 21 del 1 del 2021, ¿dónde estaba usted? ¿Estuvo en un acto Zaragoza donde estuvo Pedro Sánchez? No me acuerdo, es que yo voy a muchos actos. No, pero le estoy preguntando por uno en concreto, en el que el presidente del gobierno en concreto le halaga a usted en concreto, y le estoy preguntando, ¿estuvo usted o no? No me acuerdo, tengo que consultar la agenda. Tengo que consultar la agenda. Es igual que lo que decía el primer testigo es, eso me he enterado por los medios. Hasta que ha llegado un punto en el cual ha dicho el juez, coja usted la agenda. Claro, como está en su casa. Claro, y ha dicho, no, es que no puedo, porque no puedo mover las manos. Moviéndolas, ha dicho eso moviéndolas. Enseñándolas. Sí. Entonces nos hemos quedado así, hemos dicho, bueno. ¿Y qué ha dicho Barrabés, dice, cuando le preguntó el juez, ¿pidió usted a la mujer del presidente que firmara las dos cartas de recomendación conocida o fue a iniciativa de ella? Y a 30 más. No, es que en realidad esa carta, según ha dicho Barrabés, no la firma Begoña Gómez. ¿Cómo? Que según lo que ha declarado Barrabés, esa carta no es de Begoña Gómez, es del máster. Entonces, tú te coges la carta, está firmada por una señora que se llama Begoña Gómez, con DNI tal, 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 tal. Pero él ha dicho que esa carta viene, es del máster. O sea, quien lo recomienda no es ella, es el máster. Ah, bueno, ya. Y como Begoña es la jefa del máster, pues por eso firma ella. Bueno. En fin. Esas han sido las respuestas. Bueno, o sea, ha tomado por el pito de sereno, ¿no? O sea, el máster es Begoña Gómez. Bueno, y además una persona que está en programación, tecnología, informática y desarrollo, pues tras estas preguntas, debería haberlas especificado, las respuestas, cosa que no ha hecho. Otra pregunta que le ha hecho el juez. Cuando dice, ¿conocía usted personalmente al que era director general de la red y encargado de firmar los pliegos de licitación de aquellos contratos, David Cierzo, antes del 2022, fecha de inicio de estos procedimientos? ¿Qué ha dicho él? ¿Qué no se acordaba? A ver, respecto de las personalidades, Barrabés conoce a mucha gente. Él ha tenido contacto con mucha gente. Lo que pasa es que tiene déficit de memoria y no se acuerda, ¿no? Entonces, hay que preguntarle varias veces hasta que se acuerda. Se acuerda de todos. Pero ha habido una pregunta esencial a este respecto que es la siguiente. Es decir, ¿cuántas adjudicaciones obtuvo Innova antes del 2017? Él ha dicho muchas. A la pregunta del juez, dígame una, una ha sido incapaz de decir una. Y la primera referencia que hay es 2017, Ayuntamiento de Madrid. Relacionarlo a los nombres. A la pregunta es, bueno, dígame usted anteriormente cuántas tuvo y por qué tiene usted después todas las que tiene que se llegan a 20 millones de euros. Pues, bueno, es algo normal porque ellos han estado siempre licitando y adjudicando. Cosa que el primer testigo ha declarado de manera contraria porque la primera gran adjudicación según ellos es la del 2017 del Ayuntamiento de Madrid.